El partido contra el COVID no ha terminado, pero ahora, con la vacuna, tenemos un refuerzo muy importante que nos ayudará a ganar este partido. Pero tu participación es fundamental. Ese jugador número 12 que normalmente está en estas tribunas es muy importante para que juntos logremos derrotar a este duro rival. Y para mejorar la estrategia frente a este coronavirus, he traído unos amigos que nos ayudarán a mejorar la táctica. Víctor, ¿cómo enfrentar a este rival en el área? Bueno, vamos a evitar las aglomeraciones, como lo hacía yo cuando jugaba fútbol profesional y cuando yo estaba en el área. Yo evitaba todas las aglomeraciones con los defensas y me les movía bien para poder hacer un gol. Así se lo quiero hacer al coronavirus y ustedes también. Recaute, ¿cómo organizamos el medio campo para generar ataque? Primero, nos lavamos las manos, ponemos el balón en el piso y mantenemos una distancia presente del rival. A partir de ahí distribuimos la pelota para jugar en equipo. René, ¿cómo evitamos que un gol del rival nos elimine? Colocándonos bien el tapabocas, no manipulándolo de esta manera, ni bajándolo acá, ni subyéndolo acá, ni para dormir tampoco. Juan Pablo, ¿cómo anotamos el gol de la victoria? Yo siempre he creído que la mejor defensa es el ataque, por eso los invito a todos a que se vacunen. Con la vacuna podremos combatir este coronavirus. Vamos a cuidarnos, el autocuidado es importante. Así le ganamos todos juntos al coronavirus. Unidos llegaremos a la final y seremos campeones de la vida. Actualiza tus datos en la EPS. Da el primer paso. Unidos. Gobernación de Antioquia.